Con la Eucaristía celebrada de acción de gracias, pero también de envío presidida por Monseñor Juan Carlos Guayua, flamante obispo titular de esta diócesis de Coroico, ha concluido en la 36ª jornada Asamblea Ordinaria de la Conferencia Boliviana del Clero Diocesal. Los sacerdotes, delegaciones de toda Bolivia han llegado, de algunas jurisdicciones más numerosas que de otras, y hemos desarrollado desde el día 3 hasta el día 7, bueno, en realidad los días fuertes de trabajo fueron el día 4 y 5, y el día 6 con la convivencia, la fraternidad. Y hemos estado reflexionando juntos, siempre hemos empezado o con la oración de laudes o con la celebración de la Eucaristía. Y al terminar la jornada también, o el rezo de vísperas, que es de la liturgia de las horas, o la celebración de la Santa Eucaristía. Esto es fundamental para nosotros en estos encuentros de sacerdotes, la celebración de la Santa Eucaristía, o la oración juntos. Y después hemos compartido espacios de reflexión. El primer día reflexionamos con la ayuda de Monseñor Eugenio Cotter, el obispo del cariato apostólico de Pando, el tema de la Amazonía. ¿Cuál es el vínculo, el compromiso de la vida del sacerdote con el cuidado de la casa común? Y ahí hay unos temas muy fuertes, preocupantes, que también nos incumben a nosotros como sacerdotes, para poder concientizar y para poder también tomar acciones concretas respecto a este tema del cuidado de la casa común, desde nuestras parroquias, en nuestras jurisdicciones o vicarías, que eso también saldrá en las conclusiones. Y luego, algo que marca todas nuestras asambleas es dejarnos ayudar con personas que tienen pericia en el análisis de la realidad. ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta? Y nosotros, como sacerdotes, evidentemente, estamos llamados también a tener esa mirada de nuestra sociedad, cómo vamos caminando y dónde están los desafíos. Miramos la realidad socioeconómica, sociopolítica, la realidad también de las variables que van habiendo, por ejemplo, en la demografía, para poder tomar acciones concretas pastorales, que es lo que nos interesa a nosotros. Desde luego, también no dejamos de ser personas políticas, en el sentido de que nos preocupa, como ciudadanos y como pastores, lo que está pasando en Bolivia. Y luego tuvimos una iluminación muy, muy bella con la doctora Bernadette Caero, que nos iluminó desde la palabra de Dios, el sacerdote y la palabra de Dios. El sacerdote iluminado por la palabra, o diría también, la palabra de Dios en la vida del ministerio sacerdotal, concretamente en la homilía, que siempre es un desafío para nosotros. Y ahí, cada uno de nosotros tenemos que llevarlo a la práctica para que nuestras homilías puedan llegar al corazón de los fieles. Podamos transmitir la palabra de Dios, pero que esa palabra de Dios también pueda iluminar la vida personal, pero también la vida familiar y la vida también de la comunidad. Luego, un momento muy, muy importante para nosotros los sacerdotes, sobre todo para las nuevas generaciones y para algunas diócesis que a veces les cuesta ser parte de estas asambleas, fue iluminada por el monseñor Percy Galván, que nos habló acerca del espíritu, de la historia, y por qué nos reunimos en esta asamblea cada año a estas alturas. Por qué estamos convocados todos los sacerdotes dioses sanos de toda Bolivia para poder participar de estos encuentros. Y tiene su sentido orar juntos, reflexionar juntos, tocar temas que conciernen a la vida de los sacerdotes en relación a nuestra vida pastoral. Entonces fue un momento también de armarnos de coraje. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero también tenemos que nosotros mirarnos hacia nosotros mismos, tomar la conciencia de la exigencia que hay a la coherencia que estamos llamados. Entonces todo eso hemos ido reflexionando en estos días. Y hemos llegado a unas conclusiones que quisiera compartirlas para que ustedes, los que van a ver, escuchar esta entrevista, puedan primero tomarlo como de quienes somos sus sacerdotes, sus servidores. Que lo único que buscamos es buscar de servirles y de la mejor manera. Que muchas veces podemos equivocarnos y lo que se trata es también que estos encuentros nos ayuden a corregirnos. Oye, hermano, seamos más humildes en el servicio, seamos más cercanos en el servicio, que a veces se nos puede ir también en nuestra fragilidad, en nuestras limitaciones también de nuestro carácter, por ejemplo. Algunas conclusiones quiero compartirles respecto a esto de la ecología. Tenemos un compromiso de buscar junto con nuestros obispos, los pastores de la iglesia, elaborar una carta en el que nos hagamos eco acerca de los grandes daños que se está haciendo en una explotación desmesurada, sobre todo con el tema aurífero, del oro. Cómo se están contaminando los ríos, cómo se están agotando. Y entonces ahí, de hecho, también los datos que se tienen acerca de cuánto se ha explotado el oro y cuánto se ha vendido, son realmente, están casi por encima de aquello que habitualmente ha sido la economía. O sea, es decir, parte de la economía de nuestro país, por ejemplo, de la venta del gas, de todo lo que se llama el petróleo, fundamentalmente el gas. Y ahora es el oro. Pero dónde se distribuye, cómo se distribuye, quiénes hacen esta explotación, nos vamos a hacer eco junto con nuestros pastores. Nosotros les vamos a pedir a través de una carta. Pero también nosotros estamos comprometidos. Hemos dicho que el 1 de octubre, que es el día de, con motivo de la fiesta de San Francisco de Asís, vamos a tener dos eventos. Tenemos una jornada de concientización, de unas charlas, de unas ponencias, que cada uno en sus jurisdicciones, en sus parroquias va a hacer. Tenemos este compromiso. Y otra jornada, concretamente de una limpieza, de una jornada de limpieza, en nuestros centros pastorales, sean los templos, las capillas o los centros pastorales como tal. Entonces vamos a hacer con nuestros fieles, con los grupos que hay, con los jóvenes, con los managuillos, con grupos de oración, organizarnos de modo que podamos hacer. Ojalá que también podamos hacer de los lugares públicos que se tienen donde está la parroquia. Entonces son conclusiones concretas. Y después tenemos una parte también de estas conclusiones que nos llevamos como tarea. Es formar una comisión que continúa de reflexionar la espiritualidad ecológica y al mismo tiempo seguir trabajando para concientizar y tener otras actividades concretas respecto a este tema. Como sacerdotes nos hemos hecho el compromiso, después de participar, de seguir animando a otros hermanos sacerdotes, y nos hemos comprometido para que todos los, casi los 150 participantes en este rincón, en esta capital cafetera de los yungas en Bolivia, de que el año próximo que yo, Fernando, pueda decir a otro hermano sacerdote de mi diócesis para decirle, hermano, tienes que ir conmigo a esta asamblea. De encontrarnos con otros hermanos, de orar juntos, reflexionar los temas que se nos proponen y seguir avanzando en nuestra tarea de servir a la comunidad. Y desde luego terminamos con una carta, una sencilla carta, que es la carta al santo pueblo fiel de Dios, como sus sacerdotes, en el que, de hecho, también los vamos a publicar, los puntos resaltantes, son que estamos reunidos y somos conscientes de los desafíos que tenemos hoy en día. Y al mismo tiempo también de que sabemos y estamos conscientes y estamos dolidos y nos entristece el mal que hicieron algunos hermanos, algunos hermanos sacerdotes, nos duele, nos duele mucho. Y pedimos perdón también a quienes han sido víctimas de estas situaciones, lo cual no es propio de los sacerdotes, lo cual es siempre detestable desde todo punto de vista, pero también al mismo tiempo que no se nos ponga en la misma bolsa a todos. Estamos nosotros llamados a reivindicar la imagen del sacerdote para que no nos digan que todos los curas son así o son asá, sino que cada uno de nosotros, con humildad, con servicio, podamos nosotros hacernos más cercanos y que ustedes tengan confianza en sus sacerdotes, pero desde luego también con los ojos abiertos, con la conciencia también de decir, si ves algo, acércate a tu sacerdote, puedas también tener la oportunidad de hablar, de corregirle, de guiarle, y sobre todo la oración. Entonces así hemos concluido esta 36ª Asamblea del Crero Diosesano.